¡Ya! ¡Ya! ¡Hola, hola, hola! Muy, muy, muy bienvenido a este vídeo. ¿Cómo vos estás? ¿Con quién estoy aquí? ¿Con quién estoy aquí? Mira, primero vamos a hablar de una cosa interesante. Yo voy a hacer este vídeo en Portugués. ¿Tú hablas español o no? ¿Entiendes español o no? Bueno, un poquito. Entonces voy a hablar en español yo y tú en portugués. Un portugués. Y voy a traducir. Porque estamos hoy con una persona que tiene un canal de YouTube, un Instagram, un, bueno, de todo, pero con una letra de diferencia que el mío. Mi canal de YouTube, mi Instagram es Kimbarista y tú eres... ¡Bimbarista! La primera vez que yo vi esto, yo pensaba, eso no puede ser. Me está copiando, no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Pero tienes razón, ¿no? Bim es tu sobrenome. Su apellido es Bim. Entonces tú colocaste Bimbarista. Pero tu nombre es? ¡João Antonio Bim! ¡João Antonio Bim! Entonces estamos aquí con Joan Antonio Bim. Muchas gracias por ver este vídeo. Y acabamos de hacer un curso aquí. Yo estoy en Sao Paulo. Mi último día en Sao Paulo. Y acabamos de terminar un curso de... ADN Espresso. ADN Filtrado. ADN. Cupping. ADN. SCA. ADN. ADN de todo. Todo. ADN de todo. Bueno, primero de todo, antes de comenzar a hablar, antes de empezar a hablar, ¿cómo me has conocido? Bueno, yo conocí tu en el año más o menos de 2016, cuando tu lanzó uno de los primeros cursos, que era el primer café y la Fórmula Latte. Y ahí me sorprendió porque la región en la que yo estoy morando, que yo moro, en sí no tenía ninguna formación específica avanzada de café. Y siempre a mi dificultad de por qué que yo erro, o por qué que yo acerto. Y tú mostró a Fórmula Latte y yo dije, voy a comprar. Y este curso era para... Pelo investimiento, ¿no? Que a gente no tenía noción, yo creo que mucha gente no tiene noción aún, que aquello es caro o barato. Y acha que todo es caro. Yo dije, voy a comprar porque yo voy a estudar una semana, un mes. Y hasta mi esposa dijo así, ah, aquí se va a pagar, todo bien, va a hacer una semana. Yo vareí a madrugada y yo assistí a la Fórmula Latte en una madrugada. Una madrugada. Bueno, traduciendo un poco, has comprado el curso de la Fórmula Latte como para qué, para por qué realmente? Responder los porqués. O por qué se forma un corazón. O por qué que vaporiza de aquella forma. O por qué segura xícara. Y principalmente porque yo venho de la área de ensino, como repassar de una forma lúdica, parazerosa y que el mi alumno entienda el por qué. El por qué es el por qué es el por qué. Yo no aprendo el contenido con quien me responde. El por qué acerca, el por qué erra. Y así yo consigo evoluir el mi aprendizaje. Y de ahí en 2016, 2017, lanzó el libro en 2000 y... Sí, de ese año... 18. Y hasta entonces yo sentí una mensaje via e-mail, que quería un libro, do Algrano. Y usted dijo que no podía mandar para el Brasil, porque no... las taxas. No podía mandar para el Brasil, pero aquí está. Usted compró. Y de ahí cuando abrió en Amazon, yo fiquei súper feliz, leí el libro y solo pedí un autógrafo. Y de ahí usted, de nada, entró en una live, mi, en un sábado de mañana, y ahí a gente comenzó a conversar y yo le dije a usted si podía tener la honra de ir para España, en mis férias, hacer un curso con usted. Usted dijo que sí, da para abrir una excepción. Y ahí yo le dije, no, no vamos esperar tanto tiempo, vengo yo a Brasil, ¿no? Sí. Ahí yo recibí una mensaje de Kim en Brasil, porque la familia de él es brasileña. Y yo le dije, yo voy a trabajar en cualquier cosa en este mundo, porque yo quiero ver el cara que me respondió a mis primeros porqués en el año 2016. Entonces, yo camino con esta persona desde el año 2016, sigo frecuentemente. Gracias. Es increíble, ¿no? Y el mundo es pequeño, ¿no? El mundo es pequeño y podemos conocernos así, primero virtualmente y luego en directo. Mira, en directo, vivo, vivo, carne, carne. Él existe. Él existe. No es una imagen, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar un poquito de su carrera, ¿no? Porque usted está haciendo ahora, bueno, tú estás haciendo ahora una cosa que realmente yo creo que muchas baristas deberían hacer. Y es educar, compartir muchas personas y hacer lanzamientos. Es decir, tú estás haciendo lanzamientos. Y a mí me interesa mucho esto. Porque cuando empecé en el año, lo que dices, ¿no? 2014, 2015, vender cursos online, yo creo que uno de los primeros o únicos que estaba haciendo esta locura, ¿no? Y ahora viendo que tú estás también haciendo un lanzamiento de un curso online, yo quiero saber cómo está yendo este lanzamiento. ¿Por qué primero tú empezaste a hacer videos online y luego un lanzamiento? ¿Qué te movió de hacer esto? La primera cosa de hacer el lanzamiento, yo recibí un convite de un barista que moro mucho dentro de la Italia, hoy es mi productor. Y yo siempre digo así, es tan difícil estar en un lugar donde no obtenemos un contenido de un gran profesor. Ah, el Brasil es muy grande, es muy grande. Entonces, tenemos que ver que personas están muy longe que no conseguen venir hasta aquí, en São Paulo, donde estamos hoy. Entonces, ¿por qué no llevar esta accesibilidad para personas que no tienen conocimiento, o que no conseguen, o que no tienen una oportunidad? Entonces, yo dije, para descubrir personas, basta compartir su mundo. Y yo comencé a compartir mi mundo en la red social, en la parte digital. Y eso, las personas empezaron a encantar, de hablar la verdad, de hablar que todo mundo es posible, si uno llega, el otro también puede. Y ahí yo hice el lanzamiento, y el primer lanzamiento, usted mismo dijo que fue muy bueno, por el número de alumnos. Conta, porque eso es increíble. Este quiere decir que la primera vez que propone una oferta online hacia tu público, conseguiste 40 personas que creían, acreditaban, creían en tu proyecto, tu producto. Es realmente felicidades, porque es increíble esto. Y esto para ti, ¿qué te trae? El hecho de poder compartir este curso, hacer el curso, por qué es importante para ti? Para las personas verem que necesitan de más personas compartiendo información para mudar para alguna cosa, para conscientizar alguna cosa. Entonces, la felicidad es que descubre personas que nunca estarían en este mundo, que te dio solo empurrón para ellas se apaixonar, para ellas vivan, para ellas compartir la información. Entonces, es fantástico nosotros, como profesores, saber que no abrimos la puerta de un trabajo, sino que abrimos la puerta para una nueva vida. Este es muy interesante, porque realmente a mí el café me ha cambiado completamente la vida, a ti también, a muchas personas que están aquí mirando seguramente también, pero es como un primer paso, un primer contacto con el mundo del café, divulgarlo online. Ok, para los que quizás están mirando esto desde Brasil, ¿qué es su curso? ¿Quién ayudas tú? ¿Quién te ayudas? Y cómo incluso ellos pueden encontrar a ti o a tu curso en internet. Sí, bueno, en sí es solo en la plataforma de Instagram, y la plataforma que tiene esta mentoría es por Hotmart. Entonces, es para personas que, así, ¿a dónde puedo llegar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Es solo hacer un café? ¿O es cambiar la calidad de vida? ¿Cuálidad de atendimiento? ¿Es para un emprendedor que quiere montar una cafetería? Entonces, ¿cuál es saber el tamaño de estructura, gasto, costo? Y principalmente, ¿qué friso? Buen barista, buen café, no es un buen café que hace un buen barista. Entonces, el barista, con hospitalidad, con atendimiento, con respeto, con organización, va a hacer un buen café. Entonces, el buen barista es la peza que va a respetar el productor, el torrefador, el cliente. Entonces, yo bato mucho en siempre. Quer ser un buen barista, entenda el su cliente, entenda toda la cadena. Y es eso que yo digo, que es el alto escalón. Son personas que mudan y transforman y compartan con personas. No es un café que va a mudar. Y sí, es usted que va a llevar la palabra del café para todo el mundo. ¡Guau! Increíble. Mira, yo desde hace un tiempo estamos usando un concepto nuevo. Bueno, nuevo. Una palabra nueva que es café sensible. ¿Sí? Es café sensible en portugués, ¿no? Si yo digo la palabra café sensible para usted, ¿qué que usted piensa? ¿Qué que es para usted un café sensible? Que no es sensible para mí, ¿no? Es sensible para toda la cadena. Cada uno cuida de un cierto momento de este café. Entonces, él es cuidado en la labora, él es cuidado en la torra, él es cuidado en el balcón, para llegar de una forma mágica, todo moldado, todo cuidado, todo lapidado para la mesa del cliente. Entonces, el café sensible es aquel que merece cuidado en todas las etapas. Y nosotros, como portavoz, baristas, tenemos que colocar cada profesional en la muestra para el cliente dentro de una chica. ¡Qué bueno, qué bueno! Tú lo resumas mucho mejor que yo, voy a contratarte para... No, el tema, antes de durante la comida, estábamos hablando de las tendencias. Y una de las tendencias que salieron un poco de ahí, quizás podemos compartir que... ¿Cuál es una de las tendencias con esta cosita del filtro? Ah, drip call. Cuéntame un poco de eso. ¿Por qué que a gente no puede dar acessibilidad a las personas dentro de la casa de ellas? Si la cafetería, perante la pandemia, está fechada, ¿por qué no llevar la cafetería dentro de la casa de la persona? Entonces, ¿por qué que ella no puede probar, acompañada con barista online, ¿Cafés diferentes, metodologías diferentes? ¿Vocé compartir lo que ella siente dentro de la cafetería, solo que dentro de la casa de ellas? Entonces, ¿drip coffee, sensoriais? ¿Drip coffee que es para las personas que nunca han atendido? Es famoso en Brasil, ¿no? Yo ya puxé esta tendencia ya ha bastante tiempo, pero ahora que explodió, es que la persona puede tener una dose de café moída, fresca, en cualquier parte donde ella esté. Entonces, ¿cuál es ir para una casa de un amigo? Ella lleva un saché con una dose de café ya dentro de un saché que le encaixa direto no copo o en la xícara o... Entonces, ¿como un filtro individual para una taza de café? Portátil, que usted puede transportar. Transportable, ok, ok, ok. Super bueno, ¿eh? Porque yo creo que... Se necesita de agua quente. Ahí está. Esta es la clave, ¿no? Es que realmente la clave es llevar el café a muchas personas, para que ellos puedan disfrutar, ¿no? Y para que podamos compartir este mensaje de sensibilizar en cada una de las cadenas, por medio de... Yo creo que el sabor es lo primero que necesitamos sensibilizar. Sí. Y ahí, por medio del sabor, puedes contar más historias y más conexiones. Cuando la persona comienza a conocer el sensorial de ella, cuando ella comienza a conocer su propio cuerpo, ¿no? ¿Qué que es el olfato? ¿Qué que es el paladar? ¿Qué que es la audición? ¿Qué que es la visión? ¿O que hemos visto hoy en el curso? Cuando la conoce... ¿Cómo se conoce a conocer... Entonces, la conoce a diferir más. ¿Cuándo lo dice lo que es mor Burgos en café y lo que es chocolate. ¿Cuándo lo dice los profesores? ¿Cuándo le cuándoLucу, ustedes... Para compartir un charו�ну. ¡Mande un drip confé para una persona... ¡Para la persona! ¿Acompana la provando que!? Que ella va a estar dentro de la cafetería, dentro de su casa. Porque la tercera casa es la cafetería. ¿Tenemos que llevas la dentro de cada uno de las casas de cada uno. la cafetería dentro de la casa real de cada uno y como último nos estamos aquí haciendo una un curso de café tu digamos como fue para ti este día este día de curso que 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 llevaste de a 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 alguna cosa, entonces ese es el fracaso el suceso es no desistir no es otra cosa entonces si desiste un día de hacer alguna cosa, entonces fracaso entonces yo no desistir en ningún momento, porque una hora yo voy a conocer te agradecer, assinar mi libro personalmente y conocer más porqués porque repasa todo el conocimiento aprendido muy gracias un abrazo muy gracias bimbarista, quimbarista buen barista, buen café nos vemos, chau chau